Música 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 Con mi casa, con mi casa, con mi casa Veme en mi carrera a la luna Siéntame en mi casa Me vas a hacer un poco de actividad Y cuando me pudo me falta Que estoy conmigo en mi persona Y después estamos en mi vida Y la primera mitad es donde Quiero que pasa a mí Dime qué quieres hacer Conmigo en mi cuerpo No me sonre si te pido El coro del cuerpo Veme en mi Con mi casa Veme en mi Con mi casa, con mi casa Con mi casa A la primera mitad De la primera mitad Es una immer� schizophrenia Veme en mi Gracias por ver el video.